Bueno, mañana es jornada de Superclásico en la Bombonera, todos los detalles con Gabriela Previtera. Gabriela. Hola Gaby, ¿cómo están? Buenas noches. ¿Están esperando el partido? Sí, claro. Bueno, hay mucha gente que está aguardando, tanta gente que ya se pide fortuna, por ejemplo, por las entradas de las que vamos a estar hablando a continuación. Lo que todavía no es novedad es cómo van a formar estos dos equipos. Hay incógnitas para cada uno de los lados. Río, por un lado, tiene que reemplazar a Tío Gutiérrez, que fue expulsado en el partido de ida. Y por otro lado, Boca ya hizo modificaciones en el primer partido, en el partido correspondiente al campeonato local. Hizo modificaciones también en el encuentro de ida, que terminó cayendo en el conjunto Xenaise. Recordemos que ganó Río en 1 a 0. Y todavía sigue habiendo modificaciones de cara a lo que será este partido, el de mañana, en la Bombonera. Por un lado, la incógnita es saber si va a estar Orión o no. Orión tenía una dolencia, un dolor muy fuerte, una distensión en uno de sus glúteos. Y por eso podría llegar a ser ausente mañana. De todas maneras, se espera con la posibilidad de que esté como titular jugando para este conjunto Xenaise. Osvaldo sería titular, pero ahora parece que no saldría ni Pavón ni Lodeiro, de acuerdo al equipo que paró hoy a la mañana el entrenador, y que sí serían titulares como Tridente de Ataque, Carrizo, Caleri y también Daniel Osvaldo. Bueno, habrá que aguardar por lo menos hasta las próximas horas. Lo que sí se supo es que a puertas cerradas Boca practicó penales. Un detalle no menor, porque no es habitual que los equipos de fútbol practiquen penales en cada una de sus prácticas. Recordemos que River gana 1 a 0, si mañana Boca gana por un tanto contra 0, habrá definición desde el punto penal. En el caso de que Boca gane por más cantidad de goles, pasará adelante el Xenaise. Y en el caso de que haya una victoria de Boca, pero que River marque más de un gol en condición de visitante, si empatan por el gol de visitante, que vale doble, pasaría el que más goles hace. Estaría ganando 3 a 1. Es decir, claro, si ganaría 3 a 1, ahí podría llegar a haber diferencias. O en el caso de que haya otra diferencia, pero que siga estando empatado en goles y River marque más de dos, pasaría el conjunto millonario también. Así que bueno, veremos qué sucede en la jornada de mañana. Por lo pronto y a la noche lo que se va a conocer es quién será el rival, de Boca o de River, indistintamente en la próxima instancia, porque Cruzeiro ganó 1 a 0 frente a San Pablo y hoy estarán jugando el partido de vuelta. Algunos pocos van a tener la posibilidad de estar mañana presentes en la bombonera. Y otros muy adinerados también. ¿Por qué? Porque mediante internet ya se están vendiendo de reventa aquellas entradas que fueron conseguidas lícitamente. Sí. Hay una página de internet, además de esta que estamos viendo, que ya muchos la deben conocer, que se abrió netamente para hacer intercambio de entradas. Es decir, yo te aseguro que la entrada la consiguieron y que es válida. Que es buena, que no es trucha, pero vale muchísimo. Y si querés en cuotas también. Bueno, sí. Eso es increíble. En cuotas sin interés también en algunos casos. Ahí, mira, te lo están ofreciendo a 15.990. El que quiera conseguir, por ejemplo, una platea, tiene que tener mucho dinero en la bolsilla y conseguirla por lo menos a este dinero, 15.990. Hay más caras también. Escuché que hasta 36. Exactamente. Una platea media baja la cobran cerca de 36.000 pesos para poder estar presentes en un partido que es octavos de final. Es verdad que es un partido eliminatorio, pero tampoco es una instancia tan elevada. ¿Cuánto podría llegar a costar una final, no? Si esto te cobran de reventa. Gaby, si la ponen a ese precio, pues que hay gente que va y la compra. Eso seguro. Bueno, el fanatismo que hay en el fútbol argentino seguramente permite este tipo de intercambios. Claro que sí. Así que carísimas las entradas de reventa para este partido correspondiente a la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores, chicas. Muy bien. Que por supuesto va a partir la televisión pública mañana a partir de las 9 y media de la noche. 21 horas. 21 horas. Y nosotros mañana vamos de 19 a 20. Sí, señor. En la previa del Superclásico. ¿Qué tal? Muy bien, aquí estaremos. Muy bien, aquí estaremos.